¡Madre mía! ¡Cada vez menos! ¡Para el directo, chavales! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tenemos ahí muchos lobos! ¡Hostia! ¡Hostia, Rubén! ¡Hostia, Rubén es el Gilmán! ¡Madre mía! ¡Bueno, chavales! ¡Ya queda menos! ¡Estamos a punto ya! ¡Mañana! ¡O esta tarde! ¡Diré algo importante! ¡Así que! ¡Ojo! ¡Que se viene directo esta tarde! ¿Vale, chavales? ¡Venga! ¡A dentro de un rato! ¡Chao!